La campana sonó, aquí está ya en marcha esta pelea, 15 episodios, entre Guti Espadas de Pantalón Blanco el retador y el campeón mundial, el panameño, Alfonso López. Un hombre que ha demostrado una calidad extraordinaria, Alfonso López, que estuvo entrenando bastante tiempo en México, que peleó, como decíamos a ustedes, en Mérida con un japonés que resultó un peleador de poca monta y que hoy está haciendo la segunda defensa de la corona. La derecha de Alfonso López se dejó ver sobre la cabeza de Guti Espadas. Ahí está tomando la iniciativa en cuanto a lanzar golpes se refiere el panameño Alfonso López, que por cierto no es precisamente de la ciudad de Panamá, sino de Darién, cerca de la frontera con Colombia. Ahí donde el famoso tapón de Darién en el gran obstáculo de la carretera panamericana. Deseamos a ustedes, Alfonso López tiene 25 peleas profesionales y está invicto. Esto es a título de botón de muestra para adelantar en el criterio y en el convencimiento de todos ustedes la calidad que acompaña como boxeador a este joven panameño. 23 años de edad. Guti Espadas se mostraba confiadísimo allá en los vestidores momentos antes de empezar la función cuando platicábamos con él y nos decía, yo tengo siete hermanos, soy miembro de una familia numerosa. Y el único knockout que he sufrido en mi vida me lo propinó un peleador que estaba de carpintero improvisado y dejó caer una viga en el gimnasio, la cual me golpeó en la cabeza. Me tuvo retirado algunos meses. Un hombre que solamente ha perdido dos peleas en su carrera profesional, una de ellas con el dominicano Pablito Jiménez y la otra con el costeñito Morales. Fuerte recibió ahí Alfonso López con el gancho de izquierda a Guti Espadas que a veces se entrega un poquito irresponsablemente, llevado por su fogosidad. Es un peleador de gran arrojo, de tremendo corazón, que le impulsa a ir siempre para adelante. Pero está brillando ahora la limpieza del boxeo. El gancho aerado, puro, clásico de Alfonso López, que mete limpiamente las manos de izquierda y la derecha sobre la cara de este Guti Espadas. Medio minuto para que termine el asalto inicial. El primero de los 15 a que está concertada esta pelea. Promoción de pronesa aquí en Los Ángeles, California, la arena deportiva. 10 segundos para que suene la campana. Buen estilo, ha demostrado Alfonso López y mete fuerte la derecha cuando está por sonar la campana. Buena la campana. Y aquí arranca el segundo asalto de esta pelea entre Guti Espadas de pantalón blanco y el panameño Alfonso López. Nos encargó mucho, mucho Guti Espadas en el subcamerino. Un saludo para su amigo el doctor Antonio Simón. Y nosotros lo hacemos extendido para toda la afición de Mérida y a mayor abundamiento para toda la afición al boxeo hasta donde estamos llegando con esta transmisión de Televisa desde Los Ángeles, California. La pelea profesional número 36 de Guti Espadas es esta que estamos viendo ya. Es el segundo episodio y estamos admirando la pureza, la limpieza, la brillantez del boxeo. El clasicismo también pudiéramos decir de este peleador panameño Alfonso López. Se aventó duro con un derechazo que se perdió en el vacío Guti Espadas. Ahí metió la derecha abajo pero lo clarearon con un tiro de derecha a la quicada. Y cuidado porque entra a veces demasiado descubierto, demasiado a la intemperie, el yucateco Guti Espadas. Y con un peleador de este calibre y de esta clase, eso no puede ser. O no debe ser. Este es el round número 2. Ya tiene señales bien claras en el rostro Guti Espadas de los golpes recibidos. Sobre todo un verdugón abajo del ojo derecho. A la altura obviamente del pómulo. Pero él es valiente. Él es un peleador de corazón. El fajador contra el boxeador clásico en esta que es la suprema confrontación del boxeo. La clásica, la que brinda las mayores emociones. La derecha tremenda, precisa, con puntería de apache de este Alfonso López. Que está causando la mejor de las impresiones. Bueno y estamos esperando y deseando que Miguel Canto conserve mañana la otra versión del campeonato mundial de peso mosca. Que va a exponer frente a Betulio González en Caracas, Venezuela. Y estábamos regodeándonos ante la perspectiva de una pelea entre dos peleadores. Entre dos combatientes de una clase excepcional. Como sería la de Miguel Canto con este Alfonso López. Porque también Miguelito Canto es un maestro, es un clásico del boxeo. Y vean ustedes como aprovecha todas las circunstancias este Alfonso López. Para conectar con una certitud, con una precisión increíble. Los golpes sobre todo con la mano izquierda. Muy bien, muy bien ha lucido el peleador de Panamá. Hasta estos momentos el segundo episodio que está ya por terminar. Le faltaba el posicionador bucal al campeón mundial de peso mosca, Alfonso López. De pantaloncillo azul, con cinturón y flanjas blancos. Por eso se retrasó un momento el inicio de este tercer episodio. Frente al retador de Mérida, Yucatán. Guti y espadas. Vamos a ver si logra a base de agresividad de ir adentro y adentro Guti y espadas. Quitarle espacio para su buen boxeo al panameño Alfonso López. Uno de los tres campeones mundiales que tiene actualmente Panamá. Uno de ellos, usted sabe, Roberto Durán, mano de piedra. Panameño, hijo de padre mexicano. Qué derechazo tremendo y asegundó con la misma mano Alfonso López. Y luego con la izquierda también. Por abajo buscando el costado izquierdo. Golpeó con la derecha Guti y espadas. Cuyo ojo derecho por momentos se ve más y más estropeado. Variosísimas las dos victorias en peleas de campeonato del mundo que ha tenido Alfonso López. Lo mismo cuando se coronó noqueando en 15 rounds a Herbito Salavarría. Que cuando hizo la primera defensa venciendo por decisión a Shofio Guma. Ahí está Miguel Guti y espadas avanzando y metiendo las manos con fe. Pero se encuentra en respuesta los golpes certeros bien colocados. Golpes clásicos perfectamente ejecutados. Con una técnica magnífica por el panameño Alfonso López. Verdadero maestrito en este arte del boxeo, este panameño Alfonso López. Un golpe conectó Guti y espadas. Y escuche usted en qué tono le responde el público aquí en la arena deportiva de Los Ángeles. Hay un ambiente y un entusiasmo enorme. Ha prevalecido a lo largo de esta función una promoción más de proneza. En este episodio ha conectado Guti y espadas sus mejores golpes en lo que va de la pelea. Pero también se ha llevado tremendos impactos de parte del panameño Alfonso López. Falta medio minuto para que termine este tercer episodio. Haciendo una pelea de entrega absoluta y limitada. Este joven yucateco Guti y espadas que se mostraba confiadísimo allá en el vestidor. Cuando platicábamos con él voy a ganar y quiero brindarle mi victoria y mi pelea a toda la afición mexicana. Buen comportamiento de Guti y espadas en este tercer episodio que aquí va a finalizar. Aquí tenemos la acción del cuarto asalto de esta pelea amigos nuestros. El yucateco Guti y espadas, el pequeñito de pantalón blanco. El hombre que ha mantenido sistemáticamente la agresividad y que sigue yendo a buscar en la distancia corta. Alfonso López quitándole aire, quitándole espacio para hacer su boxeo clásico al panameño. En ocasiones hace una pelea en sinistra Guti y espadas. Pero ha llegado con violencia hasta las regiones blandas. Y sobre todo a los bajos de Alfonso López. Y el público que se da cuenta de lo importante que es este castigo. Ha prorumpido en verdaderos alaridos. Que a su vez constituyen la fuerza que impulsa Guti y espadas. Para esta demostración de coraje y de agresividad irrestricta que le estamos admirando. Bien, el gancho de izquierda en la región hepática del panameño. Y vuelve a clavar su gancho de izquierda abajo. El yucateco Guti y espadas en otro momento de brillantez para su actuación. En esta la pelea de su vida en la que está buscando la corona mundial de peso mosca. Trata de detenerlo a como dé lugar a Alfonso López. Pero sus golpes se han estrellado la mayor parte. Cuando menos en los brazos simplemente de Guti y espadas. Y ha estado desconcertado y hasta fallando en este cuarto episodio. Este que es un maestro del cual y látero, Alfonso López. Pero frente al coraje desbordado, a la embestida de tren expreso de Guti y espadas. Se ha borrado en este cuarto round la calidad del boxeo del panameño. Que buena izquierda colocó Guti y espadas. Y ahora con la derecha y está arrollando y llevando de lado a lado del cuadrilátero. Y volviendo loca la gente aquí en la arena deportiva de Los Ángeles. Este Guti y espadas con una demostración de valentía, de coraje, verdaderamente asombroso. Y todavía queda aproximadamente un minuto. Fuerte clavó la derecha ahí Alfonso López. Pero nada detiene a Guti y espadas que vuelve a la carga. Metiendo alegremente sus puños y exponiéndose a estos golpes. Recibiendo que son tremendos. Porque suman la fuerza del que entra con la propia fuerza del golpe. Treinta segundos para que termine este trepidante, asombroso, formidable cuarto round de la pelea. De esta pelea que les lleva con mucho gusto Televisa. Bajo el patrocinio de la cervecería Modelo y de Bacardí y compañía. Diez segundos. Y sonará la campana. Y sonará la ovación fuerte para Guti y espadas. Aquí tenemos momentos de los grandiosos que tuvo Guti y espadas. En el cuarto episodio en el que entraba muchas veces demasiado abierto. Exponiéndose a los contragolpes de este sin duda muy buen boxeador panameño que es Alfonso López. La campana sonó y aquí arrancaron para el quinto round. De pantalón azul, de pantalón oscuro el panameño Alfonso López. Y su retador de Mérida, Yucatán. Guti y espadas. Véalos de agredir con ese enorme corazón, cuerpo pequeño pero corazón de gigante, el de este yucateco Guti y espadas. Recuperó y no solo recuperó sino que tomó ventaja en los rounds tercero y cuarto del terreno que había perdido en los dos primeros de la pelea. A base de qué? A base de redaños, a base de este corazón que está inundando y que está desbordando el entusiasmo y la admiración del público aquí en Los Ángeles, California. Y sigue para adelante, cada vez más seguro, más confiado. Esgrimiendo bien sus armas, pisando firme, pisando recio, alternando su castigo abajo y arriba. Y es con el castigo al cuerpo con el que ha logrado poner a la defensiva e inclusive desconcertar al campeón del mundo, Alfonso López. ¡México, México! Se desborda el grito de un público integrado casi totalmente por mexicanos aquí en la arena deportiva de Los Ángeles, California. Cuidado, peligrosa derecha del panameño López y mete una tanda de golpes, par de derechas y gancho de izquierda sobre la cara del confiadísimo Guti y espadas. Mucho cuidado, cuidado, Gustavo. La confianza mata al hombre, acuérdate. En cuanto le dio tantito tiempo y tantita distancia, aprovechó el panameño y clavó otra vez con limpieza y con brillantez sus golpes de ambas manos. Ahí sigue, canteando con la derecha. Tratando de aprovechar ahora Alfonso López, el estilo de entrar sistemáticamente de parte del retador yucateco. Bien, paró con el guante derecho ese gancho de izquierda Alfonso López. Como un profesor del ring. El referee de la pelea, Rudy Jordan. Están haciendo un buen trabajo. Vigilando a la distancia la acción. Muy contadas ocasiones ha tenido que intervenir de bulto, de cerca. Quedan 15 segundos para que termine la acción de este round número 5. Un round en el que aflojó un poco Guti Espadas. Amigos nuestros, volvemos con ustedes justo cuando suena la campana para el arranque del sexto episodio. Con el que empieza el segundo tercio de esta pelea por la corona mundial de peso mosca. El panameño defensor del título Alfonso López. Pantaloncillo azul y su retador de Mérida, Yucatán. Gustavo Espadas. Valiente hijo de don Hernán Espadas y doña Isabel Cruz de Espadas. Este pequeño yucateco. Una familia de ocho hermanos, cinco mujeres, tres varones. Aquí aspirando a regresar a su patria con la corona mundial. Fue una especie de paréntesis en la fogosidad del combate, el quinto episodio. Y hasta estos momentos, las mismas trazas lleva el sexto. Claro que hay que reservar energías inteligentemente porque el camino es largo. Por cierto que en las reglas aprobadas para esta pelea hay nocaut automático. Es decir, tres caídas serían nocaut. Los guantes son de ocho onzas. Y no de seis porque los de seis quedaron prohibidos aquí en California. Desde aquella trágica pelea de Ultiminio Ramos con David Moore. Bien, bien, una buena tanda de golpes a la cara. Sin gran potencia, pero con lucimiento y con puntería de Guti Espadas. Y ahora el turno es de Alfonso López. En este episodio de acción pendular y de dominio alterno. Cuidado con esos cantes de derecha porque ese es el golpe dominguero precisamente de Alfonso López. Y a él se está exponiendo, bajando a veces demasiado la mano izquierda, el yucateco Espadas, el retador esta noche. Aquel verdugón que apareció en el pómulo derecho de Guti Espadas todavía sigue en nivel de verdugón. Y está también inflamándose muy notablemente el pómulo derecho y también el pómulo izquierdo de Alfonso López. Y no es para menos porque ahí han desembarcado cantidades industriales de golpes de parte de Guti Espadas. Ya en los rostros de los dos hay huellas evidentes y clarísimas del tremendo castigo que se han propinado. Quedan ahora 10 segundos de acción en este sexto episodio. Que resultó más movido que el quinto, desde luego que sí. Y también muy buen round para Guti Espadas. Aquí arranca el séptimo episodio y esta es una nueva historia en el curso de la pelea. Vamos a ver qué pasa. El pequeño Guti Espadas retador esta noche frente al campeón mundial de peso mosca, el panameño Alfonso López. Hubo pique entre los manejadores de Alfonso López y Guti Espadas y cazaron una apuesta de 3.000 dólares. Haciendo fallar Guti Espadas al Alfonso. Con un muy buen cabeceo. Ahí no falló. Clavó primero la derecha y después la izquierda, el campeón del mundo. Y por abajo la mano izquierda de Guti Espadas. La mano que le está haciendo mucho, pero mucho daño al campeón mundial Alfonso López. Y ahora cambia y arriba también con la mano izquierda. Qué bien está alternando su castigo este pequeño y engundioso retador Guti Espadas. Orgullo del boxeo yucateco y del boxeo mexicano. Fuerte la mano izquierda y después se lució con medidos jabs de la misma mano Alfonso López. Porque donde las dan, las toman. Par de ganchos de izquierda de Alfonso López dirigido sobre el estropeado ojo derecho de Guti Espadas. Viendo a la derecha Alfonso López. Otra vez el uppercut con la mano izquierda. Pero vuelve a aparecer el ímpetu incontenible de Guti Espadas. Que va a la pelea en corto que es donde le conviene. En virtud de la diferencia de alcance. Aunque no es gran cosa, pero de todos modos le aventaja en este capítulo Alfonso López. Buen manejo extraordinario, manejo de la izquierda. Y también contesta con la misma mano Guti Espadas. En un séptimo episodio de Toma y Daca. Que está colmando la capacidad de emoción del público. Aquí en la arena deportiva de Los Ángeles, California. Medio minuto de acción para que termine el séptimo round. Ahora sí se ve más estropeada la cara de Guti Espadas. Sobre todo del lado derecho. Y qué espectacular gancho de izquierda de Espadas. Contestando a los golpes también efectivos y sólidos y brillantes de Alfonso López. Estos son los últimos instantes de otro grandioso round. El séptimo de la pelea. Aquí está el octavo round, amigos nuestros. Está el público enardecido. Ninguno de los dos hizo caso al sonar la campana que terminaba el séptimo episodio. Y siguieron combatiendo algunos segundos. Y pusieron al público en plan de erupción. Y sigue en el mismo término la pelea. Aquí en el octavo episodio. Vean ustedes a Guti Espadas. Verdaderamente arrollador en este round octavo de la pelea. Metiendo golpes de todos colores y sabores. Lo mismo arriba que abajo. Igual con la izquierda que con la derecha. Y ya no sabe ni por dónde le llueve la metralla al panameño Alfonso López. Lo clarea con golpes de derecha arriba. Y va adentro y le busca por todos lados. Y conecta. Y se lleva ahora un uppercut durísimo. Y otro más uppercut de derecha de Alfonso López. Y uppercut con la izquierda. Pero aguanta todo. Guti Espadas. Y nada lo detiene. Va para adelante como un ferrocarril. Y conste que esos tres uppercut de Alfonso López fueron de pronóstico reservado. Y otra vez el uppercut con la derecha. Y gancho de izquierda y gancho de derecha. Y está metiendo fuerte las manos Alfonso López. En este octavo episodio. Parando la ofensiva incontrolable al parecer de Guti Espadas. Y le ha vuelto a meter las manos sobre todo uppercut de derecha y gancho de izquierda. En otro momento de gran brillantez de parte del campeón del mundo Alfonso López. Parecía que se estaba eclipsando. Que se estaba opacando el campeón. Pero ha vuelto a brillar intensamente en estos momentos del octavo episodio. Cuando queda un minuto y cinco segundos de acción. Ahora vuelve Guti Espadas. Esta es la acción pendular de que deseamos hacer. Primero uno y después el otro. Y el público está que revienta de emoción. Miles de gargantas poniendo aquí un tono indescriptible. En sordecedor el tridente en la arena deportiva de Los Ángeles, California. ¡Qué pelea amigos nuestros! Y seguimos en una racha increíble de peleas formidables sábado a sábado. Queda medio minuto de acción. Y lo que ya no queda son gargantas de los aficionados que no se han dado punto de reposo. El desbordamiento increíble y heroico de Guti Espadas ha provocado esta erupción, esta explosión de parte del público. Diez segundos para que suene la campana, terminando otro round histórico, el octavo de esta pelea. Sonó la campana y aquí están en el noveno round amigos nuestros. ¡Qué pelea! ¡Qué pelea! El campeón mundial Alfonso López de pantalón oscuro y su retador Guti Espadas. Volvemos a expresar nuestro deseo de que tenga la mejor de las suertes Miguel Canto. En su pelea de mañana en Caracas exponiendo el campeonato mundial de peso mosca, versión del consejo, frente al venezolano Betulio González. Vamos a ver cómo se porta Guti Espadas en este noveno asalto. Sin duda alguna lo más brillante del octavo round fueron los uppercuts, que tanto con la mano derecha como con la izquierda conectó Alfonso López. Con una calidad y con una precisión de asombro verdaderamente. Por eso, por eso, por la calidad del campeón, está contrastando con gran realce la actuación del yucateco Guti Espadas. Y a ver cómo le llegó, lo sorprendió con ese largo golpe de izquierda Guti Espadas. A Alfonso López, no obstante, que lleva la quijada del lado derecho bastante protegida, con su guante derecho. Hacía 16 años que no se veía en Los Ángeles, California, una pelea de campeonato mundial de peso mosca. Y qué pelea, amigos nuestros. Vuelve a lucirse con la mano izquierda el retador yucateco Guti Espadas. En un episodio, este noveno que está haciendo como un romance en medio de la turbulencia ciclónica de la mayor parte de los rounds. Mete las manos con frecuencia, repitiendo golpes, logrando combinaciones con las dos, el panameño Alfonso López. Es que se retrotrajo en este episodio, en lo que a tirar golpes se refiere, el yucateco Miguel Canto. Es decir, no los ha estado tirando en la cantidad, con la frecuencia con que lo ha hecho a partir del tercer asalto. O lo había hecho, mejor dicho. Declinó un poco en este round también la capacidad combativa del yucateco. Y si le deja la iniciativa, si le da manera y modo a Alfonso López, le pueden voltear la tortilla. Aquí está finalizando el noveno round. Aquí está terminando, terminó el minuto de descanso y es el décimo round de esta grandiosa pelea. El retador Guti Espadas, que claro es como canto yucateco. Y el campeón del mundo, el panameño Alfonso López. Los tres campeones mundiales que tiene Panamá son Rigoberto Riasco, este Alfonso López y Mano de Piedra Durán. Claro, usted lo sabía, por supuesto. Una breve hemorragia nasal del panameño Alfonso López. Ahora se advierte en estos comienzos del décimo episodio. Es necesario que se adueñe íntegramente de la iniciativa Guti Espadas, porque si le da punto de reposo, el panameño se luce. Encuentra distancia y aperturas y modo y oportunidad para sus golpes. Y entonces se convierte en un as, en un maestro. Haciéndolo fallar. Muy bien, muy bien en el cabeceo estuvo ahí también Miguel, digo Guti Espadas. Y vuelta con canto, lo tenemos muy presente por su pelea de mañana, que es bastante peligrosa. Ir siempre a exponer el título a la casa del retador es correr un riesgo grande. Y además este es un fin de semana muy yucateco. Hoy aquí, mañana en Caracas, Venezuela. Estará conservando combustible Guti Espadas para el último tercio de la pelea. Le está ganando los golpes a Alfonso. ¿Por qué? Porque no tira y no los tira con la frecuencia y la fogosidad que imponen las circunstancias Guti Espadas. Entonces, el panameño se despacha con la cuchara grande. Va otra vez adentro a la media distancia, pero lo repelió con un derechazo Alfonso López. Y vuelve a la carga Guti Espadas, pero se le crece ahora el panameño. Y le mete golpes por todos lados. Sobre todo este par de rectos de izquierda que sacudieron la cabeza. Y ahora el gancho de izquierda de Guti Espadas. Quedan exactamente 10 segundos para que termine el round. Bien. Conectando con la izquierda arriba. Sonó la campana. Ahí los tiene usted. En su guardia muy bien hecha, el panameño Alfonso López. Y su retador, Guti Espadas, de pantaloncillo blanco. Recuerden ustedes que uno de los jueces es panameño, el señor Adolfo Quevedo. El otro juez es el señor Chuck Hassett, de aquí de Los Ángeles. Y el referee, Rudy Jordan. Y sancionando la pelea en la orilla del ring, el doctor Elías Córdoba. Presidente de la Asociación Mundial de Boxeo. Él es también panameño. Bastante inflamado el cómulo derecho de Alfonso López, que se acaba de llevar un par de mandobles. Tremendos. Y después los dos fallaron. Porque de todo hemos tenido en esta pelea. Pero ha prevalecido la emoción por una causa o por la otra. La emoción por la calidad manifestada en distintos periodos por Alfonso López. Y la emoción tremenda que ha brotado al calor del ímpetu, la fogosidad, la agresividad de Guti Espadas. Bueno, queremos suponer que se ha venido reservando un tanto en estos episodios para conservar gas para la recta final. Este es el undécimo round. O sea que además de lo que le resta a este episodio, quedan cuatro en la historia de esta pelea. Claro, ya hay algunos aficionados que le están gritando a Alfonso López. ¿No decías que lo ibas a noquear en el sexto? Pues no, señor. Porque las uvas, las uvas están verdes. Cuando suelta las manos el panameño, esplende, radiante su gran calidad. Un poco desconcertado en estos momentos del undécimo episodio, Guti Espadas. Y ahí lo recibió, después de que falló Guti con la izquierda, se siguió de frente y los recibió, pero con perfección, con la mano derecha, el panameño Alfonso López. Está naturalmente haciendo su mejor esfuerzo, como su mejor esfuerzo lo está haciendo también Guti Espadas. Porque si no, ahora, ¿cuándo? Y todo está listo ahora, amigos nuestros. La campana suena y llegamos al round número 12. Estaba mal acomodado el posicionador bucal de Guti Espadas y se retrasó un par de segundos. El arranque efectivo de este duodécimo round de la pelea. Una pelea que se ha hecho adulta. Estamos ya avizorando la otra orilla. Y vamos a ver si regresa con su impetuosidad y sobre todo con sus buenos éxitos a la hora de tirar y conectar. El retador yucateco Guti Espadas. Porque en cuanto le da distancia y le da tiempo a Alfonso López, este suelta las manos y vaya si sabe y vaya si puede también. Lo busca por todas partes del cuadrilátero Guti Espadas. alternando el castigo, con la derecha abajo, con las dos arriba. Y eso es lo que tiene que hacer, es lo único que tiene que hacer Guti Espadas. Ha habido protestas de aficionados porque de salida para cada round sale con demasiada grasa en el rostro y en el cuerpo el panameño Alfonso López. A quien ha alcanzado ahora con una derecha larga, el peninsular Guti Espadas. También demuestra que sabe meter el uppercut con la mano izquierda y que también sabe repetir golpes. Lavó sus golpes a los bajos Guti Espadas. Y esa es la llave de sus éxitos, el golpeo al cuerpo fundamentalmente, de lo cual se ha olvidado en los rounds anteriores. Cuando menos lleva tres episodios en los que se olvidó de pegar al cuerpo. Manejando ahora la distancia a su conveniencia, el panameño Alfonso López, el campeón del mundo, que por algo es el campeón, claro. Aunque esta noche se ha tocado con un rotador, que con este par de golpes lo manda Alalona. Momento sensacional en la pelea. Siete, ocho. La cuenta de protección ha culminado y aquí viene por él Guti Espadas. La izquierda por abajo, la derecha arriba. De momento, Alalona otra vez, Alalona otra vez, un campeón del mundo. Cinco, seis, siete, ocho. Y se reanuda la acción en el duodécimo. Suena la campana y termina el duodécimo episodio. Aquí está el panameño listo para salir al décimo tercer episodio. La campana lo salvó porque en esta pelea tres caídas significa nocaut. Sí hay nocaut automático. Y Alfonso López cayó dos veces en el duodécimo round. Aquí está la acción del décimo tercero. La derecha fuerte y por poco se va a Alalona otra vez. El panameño Alfonso López con todo y su corona mundial. Ya está crecidísimo. Guti Espada metiendo la mano izquierda en combinaciones increíbles de golpes por su potencia y por la puntería. Y el momento es de gran locura, de desbordamiento, de locura aquí en la arena deportiva de Los Ángeles. Viene Guti, adelante, está sangrando por la nariz abundantemente el campeón mundial Alfonso López. Y a punto de irse Alalona otra vez. Se amarra, se amarra para no caer Alfonso López. Pero ahí está incontenible Guti Espada. Le vuelve a clavar la izquierda y Alalona se va en este décimo tercer episodio. Cinco, seis, siete, ocho. Se levanta, se levanta, se levanta. Sigue la acción en este décimo tercer episodio. Tres caídas ha sufrido el campeón del mundo Alfonso López. Y ahí va Guti metiendo la derecha abajo y arriba. Y también la mano izquierda. Y no tiene para qué exponerse demasiado a un contragolpe, a una patada de ahogado de parte del panameño. Cómo está sangrando abundantemente por la nariz y también por la boca Alfonso López. Y lo vuelve a mandar a la lona en la cuarta caída que chofre. Cinco, seis, siete, ocho. Vuelve a levantarse. Y falta un minuto con diez segundos. Un minuto con diez segundos para que termine el round. Y otra caída sería knockout. Otra caída sería knockout. Vamos a ver si se produce con todo lo que tiene Guti Espada buscando otra caída. Porque sería knockout y sería el campeonato del mundo. Abajo y arriba. Con el alma está combatiendo Guti Espada. Qué emoción amigos nuestros. La pelea es indescriptible. La pelea del año. Falta medio minuto para que termine el round. Está sangrando por todos lados. Y se resiste a caer. Y se amarra. Andaba otra vez cayéndose. Y se amarró. La izquierda y la derecha. Y qué milagros de equilibrio hace López para no caer. Falta en catorce segundos para que termine el round. Y a la derecha. Alfonso López, el campeón del mundo. Y soy muy contento de haber cumplido con México. Y con Yucatán que tiene dos campeones del mundo. Saludo a mi mamacita y a mi papá. Que viven y vieron coronarse a su hijo. Campeón mundial. Enhorabuena. Enhorabuena, Guti. Enhorabuena, campeón. Flyweight champion of the world. Guti. Espanas.